¿Recuerdan qué pasó con el valor de las propiedades en Lima entre el 2007 y el 2009? Si hacemos memoria, los precios prácticamente se duplicaron, ¿verdad? Ahora bien, se preguntarán por qué. A finales de noviembre tuvimos una entrevista con Juan Maguiño, experto en bienes raíces, y conversábamos acerca de esto, de qué es lo que ha pasado. Entonces, él nos comentaba que, por ejemplo, en esa época, a nivel Latinoamérica, el precio estaba más alto y en Lima más bajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué vemos este crecimiento tan fuerte? Simplemente porque los precios se estabilizaron versus Latinoamérica, o sea, Lima versus Latinoamérica. Ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar eso? En realidad, porque en provincia todavía los precios están bajos. Encontramos incluso desde precios por metro cuadrado desde 50 dólares. Obviamente estoy hablando de propiedades formales, ¿no? Las informales son otra historia que yo jamás la voy a recomendar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una oportunidad y le consultamos también en ese momento. ¿Y qué pasa en provincia? Nos dijo, ah, va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, a nivel de Lima, los precios están altos, provincia todavía está barato. ¿Eso qué quiere decir? Que en su momento también sube exponencialmente o está subiendo exponencialmente. En mi experiencia, les comento, hay lugares en provincia que suben hasta el doble en un solo año. Y datos del diario Gestión, hay zonas, incluso en Pucallpa, que es donde nosotros tenemos nuestros proyectos, que han subido más del 350%. A tu consejo del día es que vean las oportunidades de inversión seguras, ¿no? Que sean totalmente formales y legales y aprovechen. Y ya saben, si les gustaría formar parte de uno de mis proyectos con altas ganancias de por vida, regístrense en el formulario para reservar su cupo para la presentación virtual exclusiva. ¡Gracias!